Así es, que no podemos esperar ya que lleguen los días porque, bueno, Mundial, Boda Real, bueno, tantas cosas. Mundial, Boda Real y ahora acaban de pasar los Oscars. Así es, bueno, y muy controversiales porque lo que ha pasado con el vestido de Isa González ha retumbado en la prensa mexicana y en todo el mundo del espectáculo de habla hispana de una manera increíble porque están básicamente acusando que lo que le sucedió a ella con la crítica de su vestido fue malinchismo. Para el que no sabe lo que es el malinchismo, es una expresión mexicana, Mali, que viene de la malinche. Mali. Mali. Mali, no, Mali, que viene de la malinche, que fue esta linda que acompañó a Hernán Contrés y que traicionó al pueblo mexicano. O sea, que ellos mismos se tiran entre sí. Que se tiran mucho. Eso le pasa a muchas esculturas. Exactamente, pero en México es muy fuerte y este vestido que usó ella, yo tengo un punto aquí que es importante. La vista de ella, Ralph Lauren, que es el diseñador, diría yo, más importante y reconocido de América, que si ves la analogía está América vistiendo a México. O sea, que era un momento importante para ella en la alfombra y ha sido víctima de una cantidad, de memes en las redes sociales que son insólitos. Porque dicen que no era apropiado para la ocasión, que estaba demasiado sencilla. Que estaba demasiado sencilla. Que estaba demasiado, pues, muy plain, como digamos, muy sencillita. O sea, hicieron toda esta cantidad de burlas. La hicieron de mostaza de perro caliente. La hicieron de que parecía una banana, o sea, un cambur, como dicen en Venezuela. Se burlaron de ella hasta más no poder, que parecía un minion, que parecía que trabajaba en DHL, que parecía Twitter. O sea, y yo, este, el día de hoy me puse en contacto con Eiza González para saber cuál era su sentir acerca de toda esta burla que le habían hecho. Y ella me dijo a mí que desafortunadamente se sentía muy mal porque no entendía por qué entre nosotros los latinos no nos apoyamos. Que si nosotros, más bien, nos apoyáramos en estos momentos, creceríamos más. Y mira los comentarios que le ponían a ella en las redes. Y a ella no le llegó el memo de que no se tenía que vestir así para los Oscars. Esta oportunidad de lucir espectacular y escogió lo peor. El vestido, en realidad, le quedaba muy mal. Es que todos teníamos la ilusión de que ella nos iba a representar y hacer un, como dicen en inglés, un statement. Que cuando ella entrara por ahí, todas las miradas se iban a voltear. Y no fue así. Y no fue así, Mari. Y eso también me lo compartió ella. Porque me dijo, nosotros los latinos tenemos esta idea de que siempre hay que llegar a las alfombras con los vestidotes. Más yo siento que a veces lo más sencillo puede ser lo más clásico. No, no, no. Ahí, mira, ahí habían vestidos bien elegantes, bien sencillos y bien clásicos. Pero este traje parecía que era para ir a la playa. Perdóname. Bueno, pero déjame decirte algo. Fíjate que ella se hizo la prueba de vestuario con Jennifer Garner. Que me lo dijo ella porque tienen la misma representante. Jennifer escogió ese vestido azul tan bello que tenía. Y ella decidió y optó por ese vestido que era un vestido muy llamativo. Porque lo que sí estamos claros es que dondequiera que estuviera parada, a ella la iban a ver. Ahora yo te voy a decir algo. Maite Perroni, que es otra mexicana, puso un comentario en el que la defiende y dice, eso es malinchismo porque estamos acostumbrados a criticar y no a aplaudir el éxito del otro. Bravo por lo que Isa González está logrando. O sea, que sí es un tema cultural y si te fijas a lo que yo estaba comentando ayer, si tú ves el vestido que se puso, no solamente Isa González, sino que también se lo puso en el 2011. Jennifer Lawrence, que era un vestido de Calvin Klein rojo, muy similares que los tenemos acá. Si los ves... Sí, pero Rony, déjame explicarte mi opinión cuando yo veo esto. Jennifer Lawrence está establecida. Jennifer Lawrence va a todos los Oscars. Isa González fue a su primer Oscar para presentar por primera vez allí. Tú no puedes comparar en este momento porque Jennifer Lawrence va así y eso es un look muy gringo. Pero ojo, ojo, Mari, esto era en el 2011. Esto fue hace siete años cuando la carrera de Jennifer Lawrence apenas estaba despegando. Y ponte a ver, Jennifer Lawrence quedó entre las mejores vestidas en Vogue, en People, que de hecho... Yo no la voy a ser puesta entre las mejores vestidas con ese traje que no dice nada. No, pero fíjate que de hecho la propia Isa González quedó entre las mejores vestidas en los medios americanos, en los latinos fue que la destruimos. Fíjate ese vestido que se puso Isa, se lo puso en enero, el día 8, en una de las fiestas de los Golden Globes, que ese era un look quizás más apropiado para los Oscars. Estaba preciosa, porque ahí se ve como el old Hollywood glamour. Correcto, correcto, pero yo creo que ella precisamente lo que quería llevar era una imagen muy sencilla. Fíjate lo que puso en las redes. Oigan, yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% mexicana ahí anoche, refiriéndose a los Oscars. Ojalá nos apoyáramos un poquito más entre nosotros los mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por... Su propia gente. Su propia gente. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, lo último. Cuando Zuleika salió en los premios Grammy, que no fue el atuendo más apropiado, que no bailó lo bien que ella pudo haber bailado, que no hizo un papel que esperábamos que hiciera, también la criticaron. Es que también una cosa es que tengan la oportunidad y todos lo aplaudimos porque nos representa a todos y porque tenemos tanto entusiasmo es que queremos que estén más espectaculares que nunca. Claro, pero creo que como comunidad latina sí tenemos que echarnos uno un brazo uno entre otros para subir y para posicionarnos más porque fue una gran oportunidad. Sí lo fue. Bueno, en un instante. Controversial. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. ¿Qué es lo que pasó?